Son las 5 de la mañana, como miles de campesinos en la ciudad de San Quintín, Paulino José inicia su largo día de trabajo. Este recolector de frutas, a los 72 años, no piensa retirarse pronto de estos campos del estado de Baja California. Como muchos de sus semejantes, en su mayoría mujeres y hombres indígenas, de los estados de Oaxaca y Guerrero, tan solo gana 150 pesos, poco más de 8 dólares al día. Ahorrar para él nunca ha sido una opción. Las cosas todas son caras. Poco, si compra uno, dos, tres bolsas, ya se van todos. Pior si toma uno algo, toma una cerveza, toma eso, no va a alcanzar nada. Si yo no fumo, no tomo, no, y todo el mundo no alcanza bien. Cada día, unos 80 mil trabajadores que cobran por jornada en la región se rompen la espalda, sudan, se ensucian y cargan pesadas cajas con frutas. Muchos no tienen contrato ni prestaciones. Para recibir un salario básico, un recolector de tomates debe hacerse con unos 700 kilogramos al día. Quienes logran cargar 3 toneladas de tomates pueden llegar a cobrar 16 dólares. Pero los recolectores de fresa, por ejemplo, algunas veces ganan solo 2 dólares al día. Muchos ven aquí el futuro sin esperanza y no encuentran alternativas. Anda trabajando hasta donde muera, porque realmente mucha gente se queda. Muchos están aquí y ya se murieron. Y realmente yo creo que eso es lo que va a pasar conmigo también. Porque realmente para regresar, pues le digo, ni para el camión de aquí a la guerra. El pasado marzo, miles de campesinos se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Aunque obtuvieron un aumento de salario del 15%, todavía no es suficiente para cubrir sus costos de vida. Ante la negativa de los productores, los trabajadores dirigen sus reclamos al gobierno central. Aunque empezaron a defender sus derechos contra lo que llaman esclavitud moderna, los campesinos mexicanos tienen todavía un largo camino por recorrer para salir de la miseria.